Aquí estamos en Pildoritas otra vez con Javi Durán y con Juan Dávila. ¡Vamos allá! Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Relaciones. De maneras de estar en una relación sentimental. Eso es, porque no lo habéis pedido, lo habéis pedido y por eso vamos a hablar de eso. Sí, porque nos debemos a nuestro público. Eso es, y nosotros somos a veces canalizadores de relaciones. Y del universo. Como, por ejemplo, hay una, tengo una chica que me ha escrito un mensaje. Y he visto que es tocho eso, ¿eh? Sí, porque es que depende a lo mejor de esto que su relación vaya bien o no. Buenas, oye, ¿para cuándo salen las entradas en Madrid? Ok, autopromo, ¿vale? No tenía nada que ver con el tema. Necesito Urgente 2. Urgencia para ella, ¿por qué es? Te cuento el problema. Ya empezamos tocando los cojones. Yo estoy con un chico, y como soy un desastre, pues no le había comprado nada de San Valentín. Esto ya hace. Y como sé que le mola mucho tu show, pues le hice un vale por dos entradas, cutre. Y le dije que había comprado dos para salir del paso. Y ahora veo que están agotadísimas. Y, claro, me pregunta que cuándo es. Y yo no sé qué responderle, porque le voy dando largas. Yo sé que tú me puedes ayudar. Vale, o sea que en este mensaje básicamente estás diciendo que no quedan entradas para tu show. Que vas a decir ahora en qué momento vas a poner a la venta las entradas y que hay mucha gente queriendo comprar entradas para tu show. No, entonces nada tiene que ver con... No, porque hay una relación de por medio. Y es que esta relación depende de mis dos entradas. Vale. ¿Se lo ibas a dar? No, 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 o sea, es que no hay. Entonces, esto lo he colgado en abierto. Sí. Y ha habido uno que he contestado. La cara que se le va a quedar al pobre chaval cuando esté leyendo esto y se dé cuenta de que es él. Ya. Porque lo va a leer. Sí. Entonces, yo entiendo que a veces, para que una relación funcione, hay que ir con la verdad por delante. Y creo que hasta aquí el programa de hoy. Y ya estaría, ¿no? No, o sea, ¿qué te parece? Ah, tú tienes. Hombre, tenemos muchas cosas. Es que ha habido alguien que nos ha dicho que habláramos de los follamigos celosos. Y eso es muy interesante, porque está en esto de las relaciones... A ver, ¿cómo coño puede ser follamigo y celoso? Ya. No. Pero ¿sabes qué pasa? No sé si te ha pasado... Metes tu mierdecita. Claro, pero digo que en el momento que tú ya follas muchas veces con alguien y quedas en un periodo de tiempo más de un mes o algo así... Estás hablando de... ¿De follar? Sí. No, no. ¿De qué? De experiencia personal. Ah, no, bueno, opinión. 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 A partir del mes hay que definir. Digo, de ella dice follamigos, ella supongo, yo que sé. Follamigos celosos. Sí. Es que cuando eres follamigo durante mucho tiempo, uno de los dos se engancha. Totalmente. Siempre hay uno que lo pasa mal. Sí, porque cuando tú quedas mucho con alguien, porque hay muchos que digas, es solo sexo, es solo sexo. No, hay un momento ya, a la decimonovena quedada, que tienes que tener la puta conversación. Totalmente. Porque te la sacan, la conversación. Sí. O sea, veo... No, es que al final me calento yo, tío. No se puede follar sin más. No se puede follar sin más, ¿o qué? Según vas hablando nos hemos dado cuenta que es experiencia personal. Sí, de que la persona no ha escrito nada. Y es tu mierda que quieres poner para esa chica. Que hoy no tengo psicólogo y quería contarla aquí. Sí, y para esa chica que está viendo hoy esto. Pero ¿no te parece eso, tío? Y cuando quedas mucho con alguien y en principio es todo, uh, es solo sexo, que alguien se acaba pillando, tío? Pregunto. Hombre, a ver, ahí hay un enganche que poco a poco pues va llamando a qué, al siguiente paso. Que el siguiente paso del sexo, que es qué, cuál es el siguiente paso del sexo. Ya, pero es que esto, Ali G, ¿tú te acuerdas de Ali G, de Sasha Baron Cohen? Sí, Ali G, sí. Tenía una frase que era muy graciosa que decía, el sexo puede causarte muchos problemas, como tener un, un, el SIDA o no sé qué, o tener una relación. Y es que van por ahí, van por ahí los tiros. Claro, pero eso es para una mente alocada como la tuya. No lo sé, pero sí es. Hay un punto en el que hay que definir, ¿no? Porque parece que la sociedad dice, hay que definir para dónde va la relación. Si esto va... Y ahora viene tu mente alocada. Ahora viene tu mente alocada. Ahora viene la mierda de Juan y su día a día. Sí, sí, sí. Ahora viene... La sociedad... Vamos, que no quieres tener novia. Esta sociedad judio-cristiana te dice que le pongas nombre a la relación. Y que le pongas nombre porque es que somos follamigos. Entonces llegas a un punto en el que, como ya no vale solo tener sexo, dices, no, tenemos que dar un paso más. ¿Cuál es el siguiente paso? Decir que tenemos una relación. ¿Cuál es el siguiente paso? Irnos a ir juntos. ¿Cuál es el siguiente paso? Tener hijos. ¿Cuál es el siguiente paso? La heroína. No, entonces es ir poniéndole y yo no puedo. Entonces, voy hacia atrás. Deshaciendo. Lo he hecho. Deshaciendo lo he hecho. ¿Y esto qué espectador nos ha dicho que habláramos de esto? Nadie, nadie. Pero nos estamos calentando. Una vez más nos calentamos. Entonces, esto va así. A ver, tío, ¿por qué hay que ponerle nombres a las relaciones? ¿Por qué ese se tiene que llamar follamigo tóxico? Y no puede ser cactus de invierno. A ver, a saber cómo era, ¿eh? A ver cómo cactus de invierno. A ver, sé lo que dices. ¿Entiendes? Entiendo lo que dices. Oye, amigo, no sé qué. Todo el rato poniéndole nombres a las cosas. ¿Por qué tú y yo tenemos que ser compañeros de podcast? O cómicos que rajan. O hay que ponerle un nombre, tío. Podemos ser docentes que se han juntado para soltar mierda. Y ya está. Pero hay que ponerle una etiqueta a todo, tío. Y eso a mí me da por culo. Somos podcasters, ¿vale? Sí, lo que tú quieras llamarlo. Pero lo llamas porque tú quieres. No porque alguien te diga que tienes que ponerle un nombre. Y a las relaciones creo que es igual. Pero, a ver, después de enfadarte... Tú viste... A ver, ¿qué más hay? Tú viste la película de Marlon Brando. Sí. Que se iban a un piso y follaban y luego no sabían lo que tenían. Que iba a un tren. No la has visto. No. No. Con esta descripción es diferente. Marlon Brando es un youtuber. ¿Qué canal de YouTube tienes? Es un señor que no actuaba mal. Está muñeco. Sí. Entonces, ahí no había nombres. ¿Por qué hay que ponerle nombres a las cosas? Porque tienes que ser poliamor, relación abierta, relación cerrada, abierta con hijos, abierta con dos parejas, cerrado con no sé qué. Creo que eso es cerrar la mente. ¿Sabes cuál es el problema que yo veo aquí? Claro. Claro, porque ahora, hasta ahora, era todo natural, ¿verdad? O sea, ya está. Muy bien tu turra, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero, ¿cuál es el problema que yo veo aquí? Como lo de hasta ahora ha sido todo muy suave y todos estamos de acuerdo en todo, ¿verdad? Vengo a iluminaros. Vengo a iluminaros. Creo que el principal problema de las relaciones en general es que la gente no sabe estar sola. Y de ahí todo lo que viene después. Las relaciones tóxicas. Sí. Las relaciones tóxicas es gente que no sabe soportar el peso de su propia existencia y decide pasar ese peso a otra persona constantemente. Lo sé porque he sido yo. Pero antes mucho tiempo yo era eso. No, no, no. Luego ya... Y aquí venimos a frases típicas. Que es como, si no eres feliz solo, no esperes que alguien te dé tu propia felicidad. Claro. Porque al final... Porque aquí somos dos criptobros tirando cliches. Claro, claro. Tirando cliches. Fiu, 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 fiu. Estás tirando, poniendo el peso en otra persona. Claro, claro. De tu propia felicidad. Claro, y eso lo ves, por ejemplo, la gente, tío, que joder, lo he visto tanto, de que dejan una relación y al mes están en otra, metidos. Y es como, tío... También te digo... Huele mal esa mierda, eh. También te digo que hay gente, por otra parte, que está sola y sigue sola. Y lleva mucho tiempo sola. ¿Estás hablando de mí? No, 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 no. Porque yo soy ese también. No, 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 no. Yo soy ese. Como que, tío, a veces... Sí, y el problema que veo con eso es que yo, por ejemplo, que llevo ya solo como siete años, o sea, he tenido mis historias, bla, bla, bla. Pero hay un punto en el que dices, uff, a todo el mundo le veo un defecto a la larga, eh. Y no me quiero acabar juntando con nadie. O sea, por ejemplo... Sí. Esto no sé si he contado. Sí, claro, cuenta, por ejemplo. O sea, hay que contar. Es que esto es muy personal. Es que esto es muy personal. ¿Historias personales? No pasa nada. Esto no lo va a ver. Y si lo ve esa persona que se cree que es ella, no sea tan egocéntrica. No es ella. Es otra. Hay más. Es otra. ¿Sabes? No, pues, por ejemplo, yo qué sé, ya ha habido con gente que he tenido historias últimamente que he conectado a un mazo espiritualmente y de verdad que la quería y tal. Pero me aburría. Espiritualmente, de verdad que la quería. Que me aburría. Has pasado de hablar como Gandhi a hacer los chunguitos. O sea, espiritualmente con el mazo. Yo la quería mucho. Que me aburría con ella. Que me aburría. Que no había jajás. Es que... Que no me entendía el humor. A mí. A ver. Es que esto... También hay cosas que puede ir también por ahí. Que son... Es que se me vienen frases a la cabeza. Por favor. De verdad. Déjala volar. Y si piensas que es tuya, déjala volar. Y si vuelve... Bueno, esas mierdas. Y si no, es que nunca lo fue. Sí, como si tuvieras una paloma en casa. Deja a la rata voladora irse. Y si vuelve y te caga en la cabeza. Eso es que es para ti. Entonces. Pero eso es también poner nombres a todo, tío. Porque es como una relación que no... Tú estás muy con lo de los nombres, ¿eh? Yo estoy muy con lo de los nombres. A ti eso te... Sí, sí. No, ponerle una etiqueta a algo. A ti eso te da una rabia que flipa. Eso me da... Vamos, o sea... Sobre todo porque las etiquetas las ha puesto otra persona en un momento de la historia y porque el pensamiento de esa persona tiene que clasificarte a ti, ¿no? Exactamente. Te mete dentro de un... ¿Puede ser que lo has clavado? Sí, sí, lo has clavado. Lo has clavado. Lo he clavado. Por fin estamos de acuerdo en algo. Llevamos siete programas y estamos de acuerdo en algo. Es así. Es así. Es así. Estamos en eso. Y luego también creo que hay una cosa que también dices, no, es que vas conociendo a la persona. Al principio no la conoces. O conoces cosas que ves bueno y que luego cambia y tal. Pero hay cosas que ya ves de primeras. Que tú quieras enmascararlas, lo puedes hacer. Porque quieres ver lo bonito de esa persona y de esa relación. Pero hay cosas que desde el principio huelen. Yo tengo un problema que es que... Te llamaré. O sea, empiezo a hablar y miras el reloj. Tengo un problema que es que a mí me cautiva mucho la belleza, tío. Y claro, a mí de eso me atrapa de primeras, pero luego a lo mejor en la personalidad no conecto. Claro, es que... ¿Dicaprio? Hola, ¿qué tal? No, no, no. Y que hay que ver hasta dónde estás dispuesto a llegar. Tengo una teoría con la monogamia. Vale. Teoría. Es que me pegas unos disparaderos para cada lado. A veces muevo el palo de la mierda y salen cosas nuevas. Sí. Porque hay mucha gente que dice que funciona el poliamor, la monogamia... Vale, yo creo que la monogamia funciona simplemente porque uno de los dos se muere antes. Quiero decir... Quiero decir... Que si la gente viviera para siempre, uno de los dos lo dejaría. Claro. Con lo cual la monogamia no funciona tampoco. No, porque... A ver, pero esto es como el camino de la vida. Ojo. Tú en el camino de la vida... No te rías. Porque cuando tú vas a hablar algo serio, yo me pongo serio. Bueno, miras el reloj. Bueno, ok. Pero me pongo en serio. Aguanto. Vale, perdona. Yo creo que en el camino de la vida hay gente que te va acompañando. Bien sea relación con nombre de pareja... Amistad. Bien amistad, bien tal. Y hay algunos que se te cruzan y te entorpecen. Entonces, simplemente es saber que tú con quién llevas toda la vida acompañándote desde siempre. Tu familia, tío. Sí, sí, sí. Porque es impuesta. Sí, sí. Porque es una cosa... Porque te ha tocado. Porque te ha tocado y tienes a tu familia. Lo más importante de la familia está toda la vida. Ajá. Y aguantas y aguantas y aguantas y aguantas y lo agradeces y todo lo que tú quieras. Pero eso... Pero con la gente con la que tú eliges, cuando ya hay cosas que está jodido o que ves que no funciona o que ves que se ha acabado algo, que hay una chispa que ya no está, ¿por qué? ¿Por qué me pregunto yo? Y pregunto a todo el mundo, que ponéis dejarnos los comentarios debajo. ¿Por qué nos cuesta tanto finalizar algo ya acabado? Es que ni yo sabía que iba a acabar ahí, pero he ido desarrollando y... Además, es que eso es lo más duro que hay. Dejar a alguien, tío. Claro. Dejar a alguien es durísimo. ¿Por qué? Por encima sí lo traes. Por el daño. Ya. Por la pena. Por el dolor que produces. La culpabilidad, tío. La culpabilidad. La culpabilidad. Entonces, ¿qué hay? ¿Hay que dejar por WhatsApp? La conclusión de Pildonitas. Mira, te voy a decir una cosa. Está muy criticado lo de terminar algo por WhatsApp. Claro. Pero cuidado. 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 Si la otra persona es mazo de manipuladora o te tiene... que estás en ese vínculo todavía. Se puede dejar hasta por Wallapop. No, con la paloma mensajera. Con la paloma mensajera. Que está vendiendo algo y debajo le dejas. O sea, no puede ser. Porque es que es... ¿Por qué? Y los dos saben que se ha terminado, además. Claro. Es que está clarísimo. ¿Y por qué tú... es tan fácil empezar algo y es tan difícil cerrarlo? Porque cuando... Es que me estás tocando aquí, Tamita. Es muy bien, ¿eh? Es que... No, porque cuando empiezas algo, pues estás ilusionado. Y yo creo que cuando estás dejando algo, como no sabes qué va a venir después, te piensas que lo que estás dejando es lo único que hay. Y todos sabemos que no, ¿no? Hombre. Quiero decir, suelen venir cositas. Hay más cositas. Sí. ¿Tienes alguna historia? Vale. En los shows, gente que lo deja en directo, tío. Claro. En mi show hay un vídeo mítico por ahí de una pareja que rompe en directo. Claro. Que es en plan, ¿venís juntos? Sí, no, bueno, es discomplicado. Vamos a poner el vídeo tal. Yo cuando os he preguntado si eres pareja, tú me has dicho sí. No, está más quieto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí, debo. Sí, debo. ¡Wow! La gente yo creo que quiere saber qué pasa aquí, ¿eh? También. ¿Os estáis conociendo? No. ¿No? Pues que se han puesto aleatoriamente a los dos juntos. Ya no nos estamos. Ah, pero habéis estado. ¿Qué salseo? ¿Pero lo habéis dejado en medio del monodo, tío? O sea, tampoco os ha interesado lo que contabas. A ver, Sergio, en príncipe... Bueno, es que ya te voy a preguntar si te follabas a Brad Pitt, pero es mucho más interesante. El jardín... Hombre, ya sé que te lo follabas. Vamos. Y encima ahora que estás soltera, ni te cuento. ¿Y que lo dejaron ahí? Y directamente... Bueno, al día siguiente ya no estaban juntos. O sea, yo creo que habían quedado para dejarlo, fueron al show y ya al día siguiente lo dejaron. Esto es maravilloso. Aquí voy a promocionar tu show. El fracas show... Muchas gracias, hombre. Como... Siete programas después. Como canal. Para dejar una relación que está jodida. Vete a dejar tu relación. No te atreves a dejarlo. Vete a... Yo soy un chamán que voy a ayudarte en eso. Absolutamente. Y vendrán cositas nuevas. Luego, también creo que es importante en las parejas los detalles. O sea, en las parejas. Es que no quiero ponerle ni nombre. No es ni parejas. En los entes duales... Era más fácil pareja. Era más fácil pareja. En los entes duales creo que hay que... Los detalles. Y si un detalle de primeras no te gusta... Zumba. No, no. Es que luego lo voy a cambiar. No. Es que quiero... Lo voy a mejorar. Es que me acabaré acostumbrando. No. Zumba. Y aquí... Zumba es que se apunten a Zumba. Es que te la zumba. No. El sonido de cuando se piran. Es pirarte. Es una anomatopeya. Sí. Es zumbando. Vale. Largo. Porque aquí... Tengo un apunte. Pero ahora hay una cosa. Sí. Bueno, Didi. Es que... Pero... Pero ese es el problema que yo veo de cuando estás tanto tiempo solo, a gusto, con tu rollo y tal, que en cuanto ves un detalle de algo que no te mola, te piras. Pero digo una cosa. A lo mejor hay que tener un poco más de paciencia. Es que si no... Es que todo el mundo tiene algo que no te gusta, tío. Tienes razón. Yo estoy yendo... Ahora... La recogidita de cable. Ahora voy a opinar todo lo contrario. Sí, sí. En un minuto. En un minuto. A la capa. Esto es la maravillosa experiencia de Pildoritas. Exacto. Que todos retrocedemos. Aquí no tenemos razón nadie de por sí. Recogemos cables y hace falta. No. Me estás refiriendo a detalles físicos. ¡Wow! Has abierto ese melón. Y aquí voy a contar una cosa. ¡Buf! Te estoy hablando de a lo mejor ahora 20 años. Vale, ha prescrito. Ha prescrito ya. Estábamos... Bueno, tomando algo por ahí. Una discoteca. ¡Pim, pam! Grupo de amigos. Nos vamos con un grupo de amigas en Almuñécar. Verano. Ciudad de vacaciones. Ciudad de vacaciones. De no sé qué año. Ajá. Nos vamos al piso. De ellas. Sí. ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam! Guapísimo todo. Buen rollo, tal. De repente... De repente... Se quita los zapatos. Cuidado. Cuidado. Uñaca. Negra. Juanetoide. Sexto dedo. Un Juanete en tu honor. Lo digo por lo de Juan. Sí. Juanetoide. Yo también, a lo mejor, es que los pies... Pati, son importantes. Son importantes para mí. Lo vi. Líbido baja. ¿Qué hago? ¿Me esfuerzo? ¿Me esfuerzo? Pero no te espaldas ahora conmigo. No, no. O sea, no te espaldas en su momento. Es que me esfuerzo a hacer algo que no me sale ya. 20 años después me voy a llevar yo la mala experiencia de tu polvo de mierda, tío. Sí. ¿Me esfuerzo? No hay que forzar. Pues no. ¿Qué hice? Le dije, tengo el líquido de lentillas en el coche. ¡Oh! ¡Qué rata! ¡Qué rata de dos patas! Sí. ¡Qué rata de dos patas! Sí. Motorizada. Para quedarme a dormir, tengo que ir a por el líquido, porque me tengo que quitar las lentillas. ¡Qué puta rata! No ha prescrito. ¡Baje! No ha prescrito, esta mierda te va a perseguir. ¡Baje! Cogí el coche. Ajá. Esa chica está preguntándose dónde está el líquido de lentillas. Sí. Y me llamó mi colega. ¿Qué has hecho? Digo, me he ido. Porque si no, estaría haciendo algo en contra de mi voluntad. Y no nos podemos forzar a ese tipo de cosas. Ya. No se puede forzar. Yo te creo, hermano. Yo te creo. Interesante. ¿Me has reventado la cabeza? Sí. Quizás esto está para cerrar. Yo creo que está para cerrar. Sí, sí, sí. Nos hemos humillado cada una de nuestra manera. Creo que este tema es que da para mucho. O sea, deberíamos ir luego abriendo subtemas. Ponernos aquí debajo. Si queréis más de esto. ¿Qué queréis? Sí. ¿Y hacia qué lado os gustaría que fuese? Porque este tema es muy general. Vamos a hacer otro episodio en concreto sobre el sexo también. Sí. Podéis ponernos aquí debajo lo que os apetece. Os diremos cómo se hace, todo eso. Entonces, para cerrar, para cerrar, relaciones. Vale, lo más importante, estar bien contigo mismo y luego vas conociendo gente y lo que surja no te esfuerces y ya está. Y ya está. Eso es maravilloso. Y a mí me gustaría cerrar con... No me jodas. Límate los putos juanetes. Está muy guay. Hasta aquí. Hasta aquí, Pildoritas. Pildoritas. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Hasta luego.